¡Suscríbete al canal! La compañía acaba de anunciar que tanto las aplicaciones de escritorio Lightroom Desktop como para iOS Lightroom Mobile contarán a partir de ahora con todo lo necesario para que puedas disfrutar de imágenes en 3D en una pantalla o televisor compatible. Dichas actualizaciones que suponen un salto a las versiones 3.1 y 1.2 respectivamente de dichas aplicaciones están disponibles para descargar desde hoy mismo desde la web del fabricante y la tienda de aplicaciones de la manzana. Además, los creadores de la famosa cámara plenóptica han aprovechado para anunciar sus planes de ampliar su catálogo con un nuevo modelo, esta vez en color azul cobalto sobre el que de momento únicamente se sabe que estará bajo la tutela de Apple.